Bueno, querés que veamos algo de línea vecino, así cumplimos con nuestra gente, porque si no... 355-4602-20, la línea vecino que está abierta y leemos algunos de los mensajitos que llegan a esta hora. Lagarto, ¿qué se sabe del paro de UTA? Supuestamente sería a partir de las 13 horas. Bueno, no sé, le voy a preguntar a Lassie a ver qué noticias tiene del paro de UTA. Otro mensaje, dígale al asesor que el kilo de pimiento rojo está a mil pesos y que el kilo de pollo se va a 500 pesos. Ah, bueno, le vamos a decir al asesor. Bueno, le avisamos. Muy bien. Lagarto, los inspectores que estaban en el puente Rancagua, ¿era solo por ese día? Hoy no hay ninguno. Yo supongo que no, pero bueno, la verdad que no lo sé. Podemos averiguarlo. Supongo que lo tienen que dejar hasta que terminen la obra. Claro. Bueno, a ver. ¿Por qué no se habla de la gripe que abunda en Córdoba? Hay muchos niños y bebés contagiados. Sí, bueno, nosotros hemos trabajado sobre ese tema. Hay muchos síntomas de gripe que no es COVID. Es decir, los testean y no es COVID. Hay una... Parecido a la gripe, ¿no? Parecido a la gripe. Otro mensajito que llega dice hace tres días que estoy intentando ingresar a la página del CIDI para tramitar el boleto educativo gratuito. No, no podés, no podés. Bueno, debe haber algún problema técnico, lo averiguamos. Es lamentable que los argentinos tengan futuro en otro país mientras los políticos se llenan de dinero. Sí, es así. La verdad que sí, es muy difícil encontrar políticos pobres en la Argentina. Hay, pero hay que buscarlos. Más mensajes. Quisiera saber por qué número están pagando las pensiones y cómo hacer el trámite de fe de vida. ¿Qué número le correspondía hoy a las pensiones? Ay, no me acuerdo. El cero y el uno. El cero y el uno, cero y el uno. Bien. Y tiene que hacer el trámite de fe de vida. En Banco Nación tiene que hacer coño. Bueno, voy a aportar un pequeño detalle sobre el tema de fe de vida. Presta atención porque todos nos preguntábamos por qué razón el Banco de la Provincia de Córdoba ya no pide más eso y los otros bancos sí lo piden. Bueno, nos encontramos con una muy buena noticia. La Provincia de Córdoba ha informatizado hospitales y registros civiles de toda la provincia y los datos se entrecruzan. Claro. Entonces en 24 horas, 48 horas a más tardar, la provincia ya tiene en red y en sus bases de datos todas las personas que han nacido, todas las personas que fallecieron. Cuando entra una persona que falleció, obviamente también tienen esa base de datos el banco y listo, está de baja automáticamente. Eso ha hecho la informatización que se ha tenido en la provincia, que se la ha hecho en red, todo en red y nos permite, por ejemplo, le permite a los jubilados no tener que andar con las colas en el centro. Nos preguntamos por qué lo había hecho el Banco de Córdoba y los otros bancos no. Bueno, porque en la provincia de Córdoba los bancos, las oficinas públicas están en red y los registros civiles están en red, por lo tanto, nace una persona, lo cargan. Entonces todo el mundo se entera. Fallece una persona, lo cargan. Entonces todos los que están en red se enteran, incluidos los bancos. Ahí está la razón por la cual el Banco de Córdoba no pide ese certificado de vida. Y así debería ser para todos, ¿no? Debería ser para todos, pero bueno. Otro mensaje. Disculpame, un dato curioso. La provincia de Santa Fe, me decía Lacia, que conoce así minuciosamente la provincia de Santa Fe, la provincia de Santa Fe no lo tiene a eso. Claro. ¿Cómo? Y Buenos Aires menos. Buenos Aires no lo tiene. Bueno, esa es la razón. El atraso, el atraso que tiene el país en estas cuestiones que ya debieran ser cotidianas. Bueno, vámonos a seguir. Sentido común. A ver, Lagarto. Vivo en barrio Jorge Niuberi. Te cuento que cerca de casa hay una fábrica de tortillas mexicanas y chacinados que tapan las cloacas perjudicando a los vecinos de la zona. Ah, debe ser con las cáscaras. Claro, Vivo. Claro, con la grasa. Con la grasa. Lagarto, sentido común para las inscripciones de las carreras de la universidad. Muchos chicos tienen que pasar horas sin dormir esperando en una computadora, siendo que se cae la página. Bueno, no hemos podido solucionar esos problemas. Eso habla bastante mal de nuestro país, ¿no? No se pueden inscribir ni siquiera las universidades. No anda nada. En la ciudad de Carlos Paz, Rentas cerró sus puertas y también te asesoran de manera virtual, siendo un dolor de cabeza. Claro, está bueno, vos podés hacerlo, pero tenés una mínima guardia, si vos sabés que acá está todo atado con alambre la cuestión informática. Se iba a tratar ese tema ayer en la legislatura, a pedido de cosar, que estuvo aquí en el móvil. Sí, no se trató. A ver. Lagarto, hace tres meses en barrio Chingolo, tres anexos, comenzaron una obra de cloaca que todavía no terminaron. No terminaron. Hace tres meses. Mirá, están trabajando. Mirá la imagen. Seguimos. En Diego de Torres y Montes de Oca, dos cuadras del CPC, Yalet San Felipe, se pudrió un poste que está siendo muy peligroso, deberían venir a controlar. Claro, ahí está, mirá. En cualquier momento se cae. Bueno, ahí le hemos dado la dirección, así que hay que cambiarlo. Perfecto. Listo el reclamo. Lagarto, es una vergüenza que cierren los centros de testeos y dejen solamente dos lugares que quedan muy lejos de todo. Bueno, van a dejar efectivamente, pero hay una caída muy grande de testeos, entonces prácticamente no tendría mucho sentido, pero en cualquier hospital te lo pueden hacer al testeo. Y el registro civil 24 horas. Y el registro civil 24 horas. Lagarto, ¿cuánto tenemos que esperar para la cuarta dosis? Bueno, en principio ahora empiezan para grupos ya determinados, es decir, los que tienen Sinopharm, los que se vacunaron con Sinopharm, menores y después, obviamente, también aquellos que tienen preexistencias, enfermedades y después vendrán para todos. Pero empiezan ahora. Otro mensajito. ¿Qué pasó con la financiera del cerro? Ya no se habla mucho. Bueno, el doctor Nayi, esta mañana, acá en este programa, dio noticias que dijo que había seis casos ya. Que tenía uno que lo expuso acá, que se sumaron cinco más y que ahora al mediodía iban diez más. Y que hay más en carpeta. Y a propósito, fue allanada ayer por la justicia. Fue allanada, exactamente. Por la doctora, la fiscal que está entendiendo la causa, allanaron la oficina del cerro ayer a la mañana. Ahí está, seguimos. Lagarto, en el jardín de mi hija me cobran mil pesos la ficha médica, que es obligatoria, una vergüenza. Bueno, los hospitales públicos te la pueden hacer gratuitamente. No sé por qué cobran mil pesos. La verdad que no lo sé por qué. Bueno, seguimos. Otro mensajito. ¿El trámite de fe de vida podrían hacerlo a través de la aplicación del banco? ¿Deberían consultar? Claro, es lo que decíamos recién. Sí, sí, sí. ¿Tra vez de Bancor? Si es de Bancor, lo podés hacer con Bancor. Pero no a través de la aplicación. Claro, exactamente. A ver, seguimos. Otro mensaje. ¿Cómo hace la gente jubilada que no puede ir al banco? Tendrían que verificar bien todo. Bueno, lo hemos explicado. Todo eso, si sos Bancor, no vas a tener problema. Si sos jubilado de la provincia. Si no sos jubilado de la provincia, bueno, ahí vas a tener problema. Otro mensaje. ¿Está bien que aumente el alquiler de una casa el 100%? Después de venir pagando 15% de incrementos en un contrato de dos años, me llegó una fortuna. 100% no, pero 50%, 60% sí. Seguramente. Porque ahora se actualiza una vez por año. Una vez por año, claro. Seguimos. Lagarto, por favor pongan un semáforo sobre el Algarrobo 60 frente al Super Entanti, porque ocurren muchos accidentes. Que hace falta un semáforo, claro, hace falta. Atención, no tanto. Dame uno más. ¿Me pueden averiguar hasta cuándo van a descontar el artículo 58 de jubilaciones? Supuestamente era por la pandemia. Bueno, no lo sé, pero lo podemos averiguar. Ay, nos manda la foto de cuál sería. Ah, mirá vos. 2.800 pesos. 28.000. 28.838 pesos. Artículo, bueno, averigüemos qué es el artículo 58. Bueno, ¿qué es este? A ver, poneme el último. Es imposible transitar o esperar colectivos en el centro. ¿Un caos pasa por donde quieren o pueden? Una vergüenza. Bueno, muy bien, hemos cumplido un poquito con los mensajes. Contame lo de River.